el hija dios dios no pero qué cosa que van a o vayan a ver el del galaxy o dios pero miren eso dios no pero mira o no pero miro o sea no pero oye pero hay que atar limpiarse mejor los dientes en esto pero dios miren eso ambos están conectados si más no veo nada abo forever ok ya me voy a suicidar en cual de los dos se ve mejor se ve pixeleado horrible está todo cuadrado los que están aquí lo que están aquí en este están viendo el live stream de samsung ok el nombre lo dice lo que están aquí lo están viendo desde el iphone los de aquí ok los de aquí mira los de aquí lo que estoy mirando ahora mismo ven ustedes son los que están en el iphone hay 189 personas en el iphone y hay 390 personas desde el galaxy ahora salgan y entren y vean cuál se ve mejor ok salgan y entren cambien del live stream ok vayan al otro al que tiene el título del iphone y díganme cuál de los dos se ve mejor yo desde aquí veo el iphone el iphone sin exagerar sin exagerar tal vez la conexión pero en la cámara en la cámara dios el iphone parece que está en blanco y negro no sé llámenme loco pero yo veo el iphone en blanco y negro aquí se ve mejor se ve más claro miren el color que lindo miren el color como se ve llámenme loco cualquiera y sube esta cosa así los dos lo grabo y lo subo comparación de cámara y ya ya hay un vídeo menos comparación de cámara iphone con el del galaxy lo ponemos ahí los dos al mismo tiempo ahora gracias por los corazones chicos recuerden dar corazones veo que solamente dan corazón en un solo color de en corazones porque aquí le damos la primicia miren lo que me regaló samsung esto es azul en el iphone en cual de los dos escucha más fuerte lo 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 la 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 no hay dios mío pero dios pero dios no pero es que es que eso yo lo voy a discutir con quien sea mira en el brillo o sea el brillo mira 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 eso mira eso no no parcero y en el iphone hasta en el iphone es muy muy cerca el zoom en el ok espérate no eso es mentira no puede ser que en el samsung me veo en 60 fotógrafos por segundo tú 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 entren y salgan y hagan sus comparaciones se ve mejor en el iphone pero se escucha mejor aquí aquí nene se ve mejor la imagen y el color y todo o vamos a ver vamos a ver esto y no haya por no me haga eso ay dios mío no me haga eso apos miren eso señores miren eso eso se llama cuál enfoca más rápido miren eso no 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 pum hay no pero en el del iphone mira como se eso se ve horrible eso se ve como que estamos en el en el 86 apos por dios apos debe de hacer algo con esa cámara apos debe de hacer algo con esa cámara ahora vamos con la cámara trasera ok pero déjenme contarle algo no sé no no le voy a contar nada mejor no vamos a enfocarnos en el trabajo y ese acercamiento o sea yo yo siento que usted está aquí conmigo me entienden lo del iphone es demasiado cerca yo lo siento como que están aquí conmigo tú me entiendes como que me me vuelve loco eso vamos con la cámara de atrás ahora galaxy por favor cambia la cámara galaxy bebé bebecito lindo cambia la cámara bebé espérate espérate yo creo que hay que quedar aquí arriba disculpen ya ahora sí cámara trasera vamos a ver diablo pero no una querosidad que se ve en el iphone no 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 yo no sé si la aplicación o qué es pero una asquerosidad que tenemos en el iphone mira eso miren eso se morar eso es morado calculadora con cámara miren eso no para ser o sea o sea en cual en el galaxy viviendo un poquito del acta también pero no a ver cámara trasera los colores no hijo no hijo no hijo cambien de vayan cámbien lo de iphone cambien para el galaxy para que ustedes vean vamos a ver ahora el enfoque el enfoque 1 2 y 3 no sé los 2 lo hicieron al mismo tiempo por lo menos aquí voy 1 vamos a taparlo por completo señores si les gusta lo que están viendo samsung se ve mucho mejor bueno papá es claro o sea honestamente como usted el sonido cual se escucha mejor no es que y después la gente de mi equipo vienen a decir que no que tiene que decir que este mejor se está quemando fuego fuego se está quemando el galaxy sin y yo no entiendo por qué se calienta más y tiene más batería vamos si tiene más cosas no pero ustedes me quieren besar lo del iphone porque usted está tan cerca vamos aleje se va a tener que poner el iphone más para atrás porque que es muy cerca ahí no porque está una cosa muy avanzada pero te vamos a ver esa cámara de alante del iphone es la cámara no es una cámara muy 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 una vaina muy muy mala mira mira yo me pongo estarlo en la cara vamos a ver a vamos a ver la oscuridad ahora espérate que hay que probar todo aquí no pero el galaxy sin exagerar se siente mal caliente 13 por ciento se está acabando la batería en el galaxy pero te voy voy para la oscuridad para ver ya voy para la oscuridad voy para la oscuridad que más bacano aquí en la oscuridad qué tal el modo parrilla en la plena oscuridad vamos a ver ahora con esto el iphone hace un mejor trabajo claro está mirando en la oscuridad en la oscuridad al iphone tú sabes ahí sí pero al fondo está tratando de enfocar y mira cómo se ve el galaxy como qué con poca luz la nocturna es mejor en el iphone conclusiones gracias por estar aquí gracias por los comentarios en la oscuridad se ve el galaxy daña mucho la imagen como que la trata de arreglar y me daña tuve o sea tuve que ni se ni las espinillas se me ven como que no sé cómo queda regla o algo pero no se ve más detalles tú sabes en la oscuridad no es tanto ya pero cuando enciende las luces pan ahí el galaxy representa me entiendes me ponen un hombre bello tú sabes no hace milagros conclusión iphone el galaxy tiene unos mejores colores los colores lo exagero un poco pero los colores son mejor en el galaxy de una el caliente papá el galaxy es ganador en calentamiento tú sabes o sea si tú una vez te quiere dar un masaje y tuve que en donde dan masaje a veces te ponen algo caliente si te ponen un galaxy te resuelve el masaje de una vez el iphone tiene una cámara horrible en tan con la cámara frontal el focus en el galaxy fue mucho más rápido en la cámara trasera es la misma la misma situación aunque en el iphone la cámara trasera tienen el mismo focus y todo pero en el iphone sigue siendo un vídeo en blanco y negro mientras que en el galaxy podemos ver los colores más vivos ok yo no voy a dejar esta comparación hasta aquí si la comparación le gustó como siempre una manito arriba y como siempre tratando de hacer algo nuevo algo diferente este vídeo vaya así mi mito para youtube no sé cómo pero lo voy a subir para youtube siganme en perisco y del hermanito arriba en perisco para que ahí vean la verdadera las verdaderas exclusivas